Hola, hola mis amorcitos bellos, ¿cómo están? Deseando que se encuentren súper, súper bien y que este día sea lleno de alegría para usted en su hogar. Espero de todo corazón que sea un súper día, ¿sí? ¿Quién me dice qué día estamos hoy? Si ayer fue miércoles, hoy es... ¡Jueves! ¡Exacto! ¡Jueves 22 de octubre del 2020! ¡Jueves 22 de octubre del 2020! ¡Ajá! Ya colocamos nuestro día por ahí. Continuando con la semana de la experiencia de aprendizaje. Soy cantante, mis corazones. El día de hoy vamos a reforzar un numerito que no aprendemos aún, pero lo vamos a conocer el día de hoy. Si ya aprendimos el número 1, el número 2, si lo ven ahí arriba, y el número 3, ya los hemos aprendido, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. ¿Quién me dice qué numerito tocará el día de hoy? Esperen un ratito, voy a bajar los números, ¿ya? Ya, mis corazones. Miren, tenemos el número 1, el número 2 y el número 3, ¿verdad? Ahora vamos a conocer a otro numerito. ¿Y cuál será el numerito que vamos a conocer hoy si ya tenemos el 1, 2, 3? ¿Qué número aprenderemos hoy? ¡Ajá! El número 4, mis corazones. Miren, se los presento. Lo vamos a hacer con el dedito así, de arriba, abajo, para adentro, y un palito largo, ¿ok? Para hacer el 4, siempre hacemos de arriba hacia abajo, cruzo al centro, y otra vez un palito largo, de arriba hacia abajo. Y formo el número 4, mis corazones. Les presento el día de hoy al número 4, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, y 4. 1, 2, 3, 4. Repetimos, a ver. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, continuamos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reforzar estos números, mis amores? El día de hoy van a ser conjuntos, ¿ok? La mamita o el papito le va a dar frejolitos, lentejas, cucharitas, lo que se les pueda ocurrir. Y en la mesa del comedor, con una lana, la mamita le va a hacer un círculo, un triángulo, un cuadrado, y dentro de cada uno de estos conjuntos, de estas figuras, ustedes van a colocar 4 unidades, ¿ok? Por ejemplo, la mamita le hace un triángulo con la lana, y usted va a colocar 4 frejoles. La mamita le hace un círculo y usted puede colocar 4 cucharas, y así. Pero no solamente van a hacer el conjunto, mis amores. ¿Saben qué también van a hacer? Que cuando ustedes vayan a colocar los objetos dentro de cada figurita, usted va a ir contando. Se me ocurre que usted va a decir, 1, 2, 3, 4. En la otra figurita, otra vez. 1, 2, 3, 4. Y así, con cada figurita que la mamita le haya hecho, usted va a ir formando sus conjuntos, ¿sí? ¿Y cuántas unidades hay? 4, 4, 4 y 4, ¿sí? Vamos a aprender la cantidad y el número. Para reforzar esta actividad, mis corazones, yo les voy a dejar por internos a las mamitas o a los papitos, esta actividad para el día de hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí, mis corazones? Vamos a pintar el número 4. Van a unir los puntitos, miren, 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 aquí están. Van a unir los puntitos con un lápiz, puede ser de color o un lápiz normal. Luego de unir los puntitos, vamos a pegar granitos de arroz por aquí, por los puntitos. Escuchen bien. Van a pegar, mis niños, van a colocar con su dedito la goma y van colocando granitos de arroz por los puntitos, ¿sí? Luego de que ya pegaron los granitos de arroz, dejan que se seque un buen rato y ahí sí luego con un color van a comenzar a colorear por dentro, suavecito, suavecito, sin salirse de la línea, ¿ok? Para que coloreen, ¿en qué número? El número 4, ¿ok? Y vamos a contar las camisas. 1, 2, 3, 4. Y las pintan del color que a usted más le guste, ¿sí? Muy bien, esta va a ser la actividad número 2. La primera es la de los conjuntos y colocar 4 elementos dentro de cada figura. Y en esta vamos a afianzar ya cómo es la forma del número 4 para que usted lo reconozca, ¿correcto? La forma del 4, si se dan cuenta que si lo viro parece una silla. Ajá, entonces cuando usted lo vea dice, mmm, ese es el número que parece una silla y se llama 4. ¿Ok, mis corazones? Muy, muy bien. Que tengan un bello día. ¡Chao!